María Esperanza Esperanza Tengo en ti, tienes que darme un poquito de tu amor Vivo intranquilo desde que te conocí Muchacha linda eres mi luna y mi sol Agua fresca del manantial de mi vida Fruta divina regalarme tu dulzor María Esperanza, muchacha hermosa Eres la diosa que mata en mi corazón María Esperanza, muchacha hermosa Eres la diosa que mata en mi corazón María Esperanza, muchacha hermosa Eres la diosa que mata en mi corazón Música María Esperanza, muchacha hermosa María Esperanza, qué difícil es vivir Sin un cariño que ofrezca seguridad Se pasa el tiempo y es preferible morir Antes que ir sufriendo una eternidad Ven conmigo que estoy muriendo de hastío Cariño mío, bella flor primaveral María Esperanza, muchacha hermosa Eres la diosa que mata en mi corazón María Esperanza, muchacha hermosa Eres la diosa que mata en mi corazón María Esperanza, muchacha hermosa Eres la diosa que mata en mi corazón